Trump hizo la inesperada broma durante su reunión con el presidente de Portugal. Donald Trump no deja de sorprender con su escazo sentido del humor. Este miércoles durante la visita del presidente de Portugal a la Casa Blanca el mandatario dejó ver cuánto sabe de fútbol. El presidente bromeó hoy con la idea de que el futbolista portugués Cristiano Ronaldo pudiera presentarse y perder unas elecciones presidenciales contra el mandatario luso, Marcelo Revelo de Sousa, quien le respondió que Portugal no es como Estados Unidos. Lo que comenzó como una conversación distendida entre Trump y Revelo de Sousa, de visita en Washington, sobre el Mundial de Fútbol acabó con una clara muestra del contraste entre la cultura política de Estados Unidos y la de Portugal. En su primera reunión bilateral con Trump, Revelo de Sousa le pidió que si comenta el Mundial durante su próximo encuentro bilateral con el presidente del país anfitrión de la competición, el ruso Vladimir Putin, no se olvide, de que Portugal todavía está ahí y quiere ganar el campeonato. No olvide que Portugal tiene el mejor jugador del mundo, que se llama Cristiano Ronaldo, afirmó Revelo de Sousa al comienzo del encuentro en la Casa Blanca. Trump había asegurado poco antes que a su hijo presumiblemente el menor, Barron, le encanta el fútbol y le encanta ver el Mundial. El jefe de Estado portugués aprovechó la ocasión para afirmar que, seguramente, el hijo de Trump lo sabe todo, sobre Ronaldo, y Trump respondió que así es. El presidente estadounidense reconoció que Portugal, lo está haciendo muy bien, en el Mundial, y preguntó a su homólogo, como de bueno, es el delantero madridista, y si estaba, impresionado, por él. Cuando Revelo de Sousa respondió que Ronaldo es el mejor jugador del mundo, Trump señaló, entonces, se presentará Cristiano, ¿se hizo alguna vez a la presidencia, compitiendo, contra usted? Mientras el mandatario luso se preparaba para contestar, Trump añadió, Cristiano, no ganaría. Usted sabe que no. Revelo de Sousa se incorporó un poco en su silla, tocó amistosamente el brazo derecho de Trump y replicó, señor presidente, sabe, tengo que decirle algo. Portugal no es exactamente, como, Estados Unidos, es un poco distinto, Trump reconoció que, es cierto, y comenzó a contestar preguntas de los periodistas. El mandatario estadounidense también dijo sobre el Mundial que Rusia está, haciendo un trabajo fantástico, como anfitrión. Es emocionante incluso si no eres fan del fútbol. Yo soy un poco fan del fútbol, pero no tengo mucho tiempo, indicó Trump, quien aseguró que no tiene equipo favorito y quiere que, a todo el mundo le vaya bien. Trump y Revelo de Sousa tenían previsto hablar sobre comercio, inmigración y la cumbre de la OTAN que se celebrará en julio en Bruselas durante su encuentro, que marcó la primera visita a la Casa Blanca de un presidente portugués desde 2011. Fotos, hijo de general mexicano, presume en redes su lujosa. 27 de junio de 2018 Tres trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 El video publicado por Melania que todos esperaban 28 de junio de 2018 Como ver la Copa Mundial Rusia 2018 Por internet 13 de junio de 2018 Ganó 192 millones de dólares en la lotería sin imaginarse que sería 28 de junio de 2018 Como los hombres pueden bajar de peso rápido 25 de junio de 2018 Se ganó un premio de un dólar semanal en la lotería 28 de junio de 2018 Los mejores tres productos del cabello para evitar un trasplante capilar 24 de junio de 2018 Empleados de oficina murieron de forma extraña 18 años después 28 de junio de 2018 Los mejores cuatro productos para lucir pestañas largas y abundantes 24 de junio de 2018 Buenas noticias para el presidente Trump 27 de junio de 2018 Los tres mejores remedios para eliminar el sarro de los dientes 12 de junio de 2018 Ivanka y su polémica donación de 50 dólares a una 28 de junio de 2018 Los tres productos más recomendados para eliminar los hongos de 17 de junio de 2018 Fotos Un sismo de la Torzow Comprometedora Colección 26 de junio de 2018 Homos de 2018 Co sí Studio 17 de junio de 2018 D Jeep Music Tengtolo 19 Tengtolo 19 FLOC Tengtolo 19 Tengtolo 19 Tengtolo 19 Tengtolo 20